Música Queridos estudiantes uniquindianos, reciban una cordial y calurosa bienvenida a este espacio académico Gestión del Riesgo de Desastres. Para nosotros es muy importante contar con su asistencia y participación y de antemano agradecerles por haber elegido esta opción de estudio. Muchísimas gracias y bienvenidos. Mi nombre es Hilda Clemencia Marín y soy la docente autora de este espacio. ¿Por qué es importante estudiar este espacio académico de gestión del riesgo de los desastres? Uno de los propósitos fundamentales en la formación integral de los estudiantes uniquindianos de acuerdo con lo establecido en la política académica curricular es la formación personal cuya responsabilidad complementa la formación científica y profesional. Es así como desde nuestra Universidad del Quindío queremos generar conciencia en ustedes como estudiantes para que sean promotores en la solución de problemas que se presentan en sociedad. Este espacio académico surge como un proceso de larga sensibilización en la comunidad académica cuyo objetivo es dar a conocer los conceptos, estrategias, políticas y acciones que le permiten a usted como futuro profesional intervenir en la gestión del riesgo de desastres desde cualquier área de conocimiento. E igualmente queremos contribuir con la reducción del riesgo de desastres mediante la formación de comunidades académicas que tengan conocimientos, valores, actitudes y destrezas que conlleven a una mejor posición y respuesta frente a la promoción y prevención. Estudiantes uniquindianos y se preguntará ¿y qué vamos a ver en la gestión del riesgo de desastres? Pues bien, las siguientes son las unidades de aprendizaje que tenemos propuestas para su estudio. La primera unidad es el sistema general de gestión del riesgo de los desastres. La segunda unidad es el conocimiento y reducción de los riesgos. La tercera unidad es el manejo de los desastres. Y la cuarta unidad es el contexto que habita, la gestión de su propio riesgo. Estudiantes uniquindianos, para finalizar queremos compartir con ustedes algunas estrategias que facilitarán y garantizarán el éxito del estudio de nuestro curso. Recuerden que este espacio académico es de un componente 100% virtual, siendo esta una gran alternativa de aprendizaje, que mediante el uso de mediaciones tecnológicas, el diseño de recursos y el desarrollo de las actividades, podemos interactuar permanentemente. Es importante entonces tener presentes las siguientes recomendaciones. Primero, leer atenta y comprensivamente todo lo propuesto en el espacio académico. Segundo, la planificación y preparación de las actividades le ayudará a administrar de manera eficaz y eficiente el tiempo de estudio, lo cual repercutirá en su autodisciplina de trabajo. Recordar que también es muy importante interactuar con su profesor y sus compañeros de estudio, mediante los poros o demás actividades que aquí se presenten. Es también supremamente importante que ustedes participen de cada una de las actividades, puesto que ello enriquecerá su conocimiento en este espacio de aprendizaje. Y por último, y no menos importante, la comunicación permanente con su docente garantizará la información oportuna y el acompañamiento en todo lo que usted requiere. Así que, bienvenidos y esperamos entonces que sea de mucho provecho y de mucho aprendizaje esto que aquí hemos dispuesto y preparado con todo el amor y el cariño para todos ustedes. Así que, ¡adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!